bueno esta vez tengo este Fourscape del año 2010 y lo voy a estar reemplazando el empaque de las válvulas o punterillas como la conozcan así que pues ahí como pueden ver está lleno de aceite bueno tengo el empaque para eso y llevan como un sensor en medio déjenme colocar la pieza esta y ya empiezo tengo que remover este este sensor no se si es presión de aceite este de aquí creo no sé si es una cansa y quitar los los cuatro collos las cuatro bobinas quitar todos los tornillos que lleva para sacarlo así que lleva por lo tanto lleva uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez o once doce 13 14 y todos estos según se ven todos son medida 8 16 4 16 16 16 16 16 16 16 Y ya está. 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 Está pegado a lo que es la tapadera. Este de aquí estaba un poco duro ya que nunca lo habían quitado y al quitarlo está. Y ya 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 está. Ya está limpio. Ya está. Y ya está. listo. Y ya está. 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 Y ya está.